Hoy voy a preparar ensaladita de cebolla y voy a utilizar media cebolla morada. Son cebollas de tamaño mediano las que estoy utilizando yo. Sin embargo puede ser del tamaño a su gusto. Continuaré con la cebolla blanca. Picaré también un chile habanero. Y la mitad de un chile serrano. Ahora vamos a juntar la cebolla con los chiles. Le integramos el chile habanero. El chile verde. Esta ensaladita es para los amantes de la cebolla y del picante. Le ponemos una pizca de pimienta. Una pizca de orégano. Sal, cantidad al gusto. Y por último le exprimimos limón, cantidad al gusto también. Yo le voy a poner dos. Revolvemos muy, muy bien. Y esta ensaladita ya está lista para acompañar taquitos, para acompañar carnitas, carne asada y todo lo que usted desee. Huele riquísimo. Gracias. Yo les mando un fuerte abrazo. Les invito a suscribirse. Y si Dios lo permite por aquí nos miraremos en la próxima ocasión. Vamos a votar. ¡Gracias!